hoy os voy a enseñar a cómo forrar un botecito de estos de paté también lo podéis utilizar de aceitunas el que tengáis en casa y vamos a hacer un tarro para guardar cositas o bien un dulcero lo que queráis y yo en este caso lo voy a hacer en forma de cerdito así que los materiales que vamos a utilizar son un frasco una bolita de corcho cuatro más pequeñas goma eva rosa tijeras silicona para pegar y una plancha para dar calor pues vamos a empezar lo que vamos a hacer en primer lugar es cortar todas las piezas primero vamos a hacer una ancha que está la vamos a coger vamos a poner el tarro encima vale y vamos a marcar donde sea la medida que llegue hasta arriba vale sin llegar a lo que es en la rosca para que nos cierre bien entonces marcamos y con la ayuda de una regla marcamos un poquito más hasta poder forrar todos los alrededores luego vamos a coger ponemos encima de la goma eva ponemos lo que es el culo marcamos y recortamos y en la tapa hacemos lo mismo y lo que es aquí en el borde como éste lleva ya el borde igual he cortado una tira para pegarla en todo a su alrededor así que lo que voy a hacer es forrarlo ahora que tengo todas sus piezas hechas para forrarlo es súper fácil le vamos echando un poquito de silicona y lo vamos dando la forma poquito a poco pues ya lo he forrado mira y ahora lo que vamos a hacer es forrar las bolas para forrar las bolas es muy fácil cortamos un cuadradito le damos calor con ayuda de una plancha y así la moldeamos mejor y una vez que esté moldeada lo que vamos a hacer es pegar y recortar lo que nos sobre os va a quedar así y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado y ahora que ya la tenemos así vamos a cortar una tira finita y la vamos a pegar por el medio por todo su alrededor nos va a quedar así y ahora vamos a hacer lo mismo con las cuatro bolas pequeñas pues ya tengo toda la bola forrada mirar y he hecho las orejitas y la nariz vale y para hacer rabito para hacer rabito le daré calor vale y lo enrollaré así una vez que le he dado calor y esperamos un minuto soltamos y se nos quedará la forma entonces una vez que ya tengamos todas las piezas pues lo que voy a hacer es montarlo pues mirar ya le he pegado todas las piezas lo que he hecho las orejitas las he doblado un poquito así para adelante para que se queden dobladitos mirar el hocico y las patas le he pegado dos aquí delante arriba y dos abajo y ahora lo que voy a hacer es así esta forma para pegárselo en las patas le podemos poner una o dos también le voy a hacer los ojitos y se los voy a pegar y también voy a hacer un lacito y para hacer el lacito vamos a necesitar un cuadrado y una tira cuando tengamos el cuadrado lo doblamos para adentro y para afuera y para adentro enganchamos en el medio pasamos la tira y pegamos por detrás y recortamos lo que nos sobre y esto bien se lo podemos pegar aquí en el medio o en un ladito donde queráis así que voy a terminarlo y ahora vuelvo yo lo enseño pues ya lo he terminado como veis ha quedado el frasco muy chulo decorado voy a ir haciendo más poquito a poco quiero hacer uno de vaca otro de osito así que si os ha gustado suscribiros y estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como esta pues mirar al final le he puesto una en cada patita y el lacito aquí en un ladito y mirar al ladito vale también os voy a enseñar otro frasco que lo forré y lo hice en forma de kuzkai que como veis también ha quedado chulísimo que en mi canal podéis encontrar el tutorial de este y de muchos más pues nada si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta comenta y suscríbete un besito que os vaya bien y hasta el próximo vídeo chao hasta pronto